hola soy tamara y esto es las cosas de tamarita qué ganas tenía de volver que llevo unas semanas sin aparecer por aquí porque he tenido muchísimo trabajo pero mucho 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 y eso es bueno pero para mi espalda no tanto bueno aquí estamos y es que hoy vengo con un perfume novedad novedosa entre comillas venga novedades tenía ganas de probarlo porque bueno os enseño el perfume que es es este good girl blush elixir y es que las que me conocéis y si no os pongo en antecedentes el año pasado sacaron el good girl blush y fue uno de mis favoritos del año me gustó muchísimo este tacón rosa bebé entonces qué pasa que anunciaron el elixir y yo dije ya tengo muchísimas ganas me vuelvo loca aparte me gusta mucho visualmente bueno total que enseguida que lo vi lo compré digo aunque sea un tamaño pequeño me hago con él y lo probamos y a ver qué tal y bueno y aquí estoy para haceros la reseña este es un perfume de 2024 nos dicen que es un chipre ámbar yo lo de chipre no lo acabo de ver del todo pero bueno ellos saben más que yo por supuesto lo han lanzado en 30 mililitros en 50 y en 80 mililitros como todos los tacones de carolina herrera y bueno esto es el tamaño de 30 que os tengo que decir que hay diferencias entre estos dos entre el blush y el blush elixir bueno para empezar es que el blush es todo rosa bebé y este tiene un degradado en negro como para darle un aspecto más elixir más profundo vale y luego también tengo que deciros las diferencias entre que el tamaño de 30 mililitros que es el que he comprado y los tamaños de 50 y 80 y es que los tamaños de 50 y 80 son más bonitos visualmente porque tienen como este gloss y que recubre de cristal al color y en este caso no queda como un poco más menos tridimensional diríamos y los de 50 y 80 llevan el pulsador aquí detrás y es para allá por aquí y en el caso de este es un poco más jaleo el de 30 mililitros porque hay que abrirlo de aquí y esto es muy raro pero esto es muy raro pero bueno me he comprado este que le hacemos la cajita es exactamente igual que en la del blush que antes en esta caja en la del blush ponía blush escrito en rosa más grande si ya lo han quitado como que los han unificado un poco es una caja negra con los bordecitos en dorado con una banda en rosa bebé donde pone good girl carolina herrera y abajo pone blush y para saber qué es el elixir tenéis aquí este recuadrito dorado que pone elixir vale pues bueno ya lo sabemos todo que nos dice la casa la casa de carolina herrera dice good girl blush elixir es una fragancia muy concentrada que intensifica las notas originales de good girl blush nos dice que es para chicas ingeniosas y traviesas se puede estar de acuerdo con esto y tengo que decir ya os lo voy a contar ya este perfume para mí ha sido un poco decepcionante os lo iré explicando a lo largo de la reseña pero sí que ha sido un poco decepcionante sobre todo porque las expectativas son muy malas y cuando tú vienes de un perfume que te ha gustado mucho que no te lo esperabas que te gustase y te has divertido mucho y lo adoras dices va esto va a ser la versión mejorada y no entonces estas cosas ya sabemos que pasan pues bueno qué pasa que la casa nos hace el típico cuadro que os lo dejo ahí colgado donde sacan los diferentes flankers de good girl los comparan y nos cuentan en intensidad del 1 al 4 qué intensidad tiene cada uno según ellos qué pasa que yo no entiendo o sea esta es mi primera cuestión que yo cuando leo esto digo por qué o sea en qué cabeza cabe esto tú ahora coges estos dos perfumes y este es el elixir entonces claro si este según la casa de carolina herrera tiene una intensidad de 2 sobre 4 pues uno diría que este será un 3 o un 4 sobre 4 pues no es la misma 2 sobre 4 tienen la misma intensidad da igual que sea un elixir nos inventamos la palabra me decepciono mucho ver eso y además que lo admitan abiertamente pues yo que sé chica ya sabéis que estas cosas me cabrean bastante pero bueno os cuento las notas de salida lleva bergamota mandarina y almendra amarga de corazón lleva rosa y lleva hilang hilang y de fondo lleva absoluto de vainilla y pachulí vamos a esprayarlo vamos a ver esta cosa a ver quiero que quede constancia de que pese a que me haya decepcionado es un perfume que huele tremendamente bien vale una cosa lo quita la otra y que os va a gustar a muchas vale pues el perfume sale con algo de algo de tintineo porque tiene esas notas un poquito más refrescantes de la bergamota y la mandarina pero sí que es verdad que ya desde el inicio tú notas que este perfume es todo un dulzor pues nos recuerda muchísimo al original es todo un dulzor esa sensación de oler esos coloretes esos blush de bourgeois redonditos con ese tono dulce un pelín atalcado en el caso del primero era más atalcado en el caso de este no tanto pues tiene esa sensación es ya un aura dulce entonces tenemos esa parte un poquito más con más viveza pero esto pasa enseguida qué pasa que estas frutitas bien acompañadas de una almendra amarga que se mezcla con el fondo yo creo de vainilla y me genera con una especie de sensación como de haba tonka aquí mezclada con todo lo que va a venir que ya os digo que es ese aroma general esa idea general de ese blush de ese colorete vale me encanta como huele ahora con esa mandarina y ese poquito de bergamota pues bueno la cuestión es que vamos ahí a esas a esa parte más frutal y más con más ganitas y enseguida pasamos a la otra a la de la almendra amarga con un poquito de aroma general mezclado con la vainilla de haba tonka yo diría todo suavizado no muy concreto bastante dulcecito y muy agradable vale pues bueno la cuestión es que cuando empieza a pasar ese puntito ahí tenemos un deje más atalcadito pero es como un poco fugaz en seguida que empieza a bajar esa parte de la bandarina y la mergamota es como que esas frutas tiran y dicen vamos a tirar de algo vivaz igualmente aunque no sea lo mismo entonces qué pasa que aparece el y y lan y lan y lan y lan gran protagonista de este perfume es así con ese aroma floral cremoso dulce también con mucha vida lo mismo con ese puntito poquito tropical que te hace sonreír floral amarillo en regla cremosito vale pues bueno qué pasa la parte de la almendra amarga la vamos perdiendo también un poco y el perfume cambia totalmente la vibra de tener un poquito de atalcadito a ser un perfume muy cremosito y a partir de ahí esa va a ser la tónica general que este perfume va a ser bastante cremosito pues bueno el y lan y lan ya va llamando a la otra flor tenemos a la rosa que en el perfume anterior teníamos a la peonía en este caso es la rosa es una rosa bonita es una rosa apasionada pero sí que es verdad que está muy bajadita de volúmenes al lado de él era del y lan y lan me gusta esta edición creo que queda muy bien la rosa y el y lan y lan juntos creo que eleva el perfume pero igual yo le hubiera metido un poquito más de rosa para mi gusto también es verdad que si le hubiéramos metido un poquito más de este tipo de rosa igual el perfume hubiese quedado menos jovial menos sonrisita blas tal pero bueno también es un elixir podrían haber tirado un poco por ahí pero no lo han hecho pues bueno qué pasa que el perfume va secando y tiene ese cremoserío y es el año y lan tan protagonista que es que es un poco como una chuchería de hilanguilang al olfato hay un fondo ese fondo dulce que y es divino vale pues bueno el perfume va secando y lo que nos queda sobre todo esa parte floral cremosita súper dulce y va apareciendo la vainilla pero sí que es verdad que al no tener esa parte frutal cítrica del inicio tenemos como una vainilla bastante natural y bastante poco edulcorada por lo menos para mi gusto no lo notado excesivamente dulce vale pero bueno esto también hace que el perfume sea menos pesado y haya gente que le guste más pero yo como es un elixir quiero más vainilla gustos personales pues bueno va apareciendo esa vainilla poco edulcorada ya sin la fruta presente y empiezan a salir algunos toques del pachulí el pachulí sí que es verdad que le da como unos toques de rositos leves y unos toques ahumados leves al conjunto del perfume pero no es un pachulí en mi piel nada pesado la verdad es que queda como muy bien cogida al conjunto y sin agobiar demasiado yo pensé que sería un perfume con un pachulí más fuerte pero no lo ha sido al menos en mi piel y bueno pues la verdad es que eso se queda una sensación de perfume dulce cremoso y lan y lan con un toquecito más de rosito y ahumadito y ya está hasta ahí lo que es la descripción del aroma que pasa que a mí el secado no me ha gustado mucho porque porque al secado pues realmente al fin y al cabo no tarda tanto en llegar y si nos ponemos en modo comparación que es imposible no ponerse en este caso a mí me gusta más el secado este perfume porque le veía más alegría más brío más y este perfume se me ha quedado un pelín desdibujado a mi gusto yo le hubiera metido más potencia ya que es un elixir y ya que tiene ya que se basan los mismos fundamentos que este otro perfume que el burger blast yo hubiese dado pues ya os digo le hubiera subido la rosa le hubiera metido una vainilla muy potente un poquito más de pachulí esa jugando con que el centro de la fragancia sea ese ylang ylang y esa sensación de colorete de blast pero hubiera metido un poquito más en mi piel se ha quedado todo un poquito muy agradable muy rico porque huele realmente bien no perdamos esto de vista pero se me ha quedado un poquito blandito para lo que yo esperaba porque las expectativas son muy malas amigas pues bueno vamos a las preguntas se parece al original muchísimo se parece mucho la verdad no nos vamos a mentir yo esperaba que se diferenciase en un poco más yo diría que se parecen demasiado de hecho si no los comparas uno con otro dices para que han hecho esto cuando los comparas te vienen otras cosas a la cabeza la cuestión merece la pena tener los dos a mí no yo personalmente voy a coger y este lo voy a vender y me voy a quedar con este y prefiero reponer este cuando se me acabe yo voy a cada una si os gusta coleccionar los tacones si os habéis enamorado de este aroma porque porque no os vais a enamorar de este aroma que es precioso pero para mí personalmente no vale la pena tener los dos cual me ha gustado más obviamente el original ya os lo he dicho que pasa que este perfume tiene unos toques es más loquito es más alegre más festivo entonces me da toda la vida es un perfume que que me da ahí que me hace sonreír y que dulce cítica agradable pero hay que dinámico es no tiene esa vibra qué pasa que este no lo tiene y claro yo esperaba que no lo tuviese pero ya os he dicho que ya que no lo tiene esperaba que fuera un perfume un elixir que fuera algo más densito y con otra historia entonces pues claro de ahí viene mi decepción que comparando es como que se me queda un poco en tierra de nadie yo hubiera apostado por subirle las cosas ya que no va a ser ese perfume tan de u de darle uso así pues que fuera algo una versión de aquel perfume pero bueno eso con esteroides y bueno es un perfume que será para ti si te gustaba el original pero te apetece una versión más cremosita menos atalcada te apetece que sea un poquito menos vivaracho un poquito más serio con unas notas quizá un poquito más densas pero que tampoco se trasladan a que el perfume tenga mejor duración ni nada así que vamos que este good girl blast elixir para mí ha sido un perfume precioso pero innecesario para que nos entendamos aquí todos la duración pues más o menos como el otro me viene haciendo unas 67 horas incluso me hace algo menos que el otro también es verdad que este hace más tiempo que lo tengo pero ahí ahí está la cosa 67 horas para un elixir pero bueno está recién abierto la estela me sale media notoria al principio se nota bastante pero es verdad que baja bastante rápido en mi piel entonces se queda en medio suave en no todavía es bastante perceptible pero igual en 45 minutos ya nos vamos a plantando hacia un medio suave no es un perfume que tenga muchísima estela pero sí que es verdad que tiene también un poco la cosa del primero que es como que tiene algo que te envuelve y tú te lo vas notando entonces tú vas haciendo cosas y vas notando del perfume que te rodea y es una sensación muy bonita eso me gusta he dado a partir de 18 años diría yo y ocasiones de uso pues no sé muy bien qué deciros es que pues yo que sé volvemos a lo mismo de antes si fuera de la manera que yo pensaba os estaría diciendo unas cosas pero como no lo es pues no sé ocasiones de uso pues un poco parecido a esto es un perfume que para mí pues mira os diría que es ideal para noches de primavera y verano es ideal para eso vais a ir guapísimas vais a valer de maravilla os vais a hacer notar y vais a estar bellísimas para eso es genial el resto del año lo puedes utilizar durante el día me parece bastante todo terreno me parece un poco más todo terreno este y me pondría más este y me gusta más este pero igualmente es un perfume bastante fácil de usar bastante versátil vale y calidad precio que me ha parecido pues a ver están caros eso tenéis que saberlo que están muy caritos de hecho por eso me cogí el de 30 mililitros porque no las tenía todas conmigo y está caro pero bueno como todos ya os digo para mí no vale la pena porque yo preferiría repetir el otro habrá gente que diga pues me encanta tener los dos o el otro no me acababa y este con la poquita diferencia que hay pues me ha encantado pues bueno pues calidad precio está ok un perfume más de los de diseñador que salen carísimos recién sacado del horno y que si compras el tamaño grande nos vamos a 100 y pico euros madre del señor y madre del cordero pero bueno así estamos así que nada yo os lo dejo ahí me contáis si lo habéis probado pero es un poco decepcionada porque son demasiado iguales y no aporta mucha cosa ya me decís y nada que os mando un besote enorme que os contesto nada más pueda que es que no he sido persona os lo prometo os lo prometo pero yo os quiero mucho vale así que nada os cuidáis y feliz fin de chao